Muy buenos días, hoy es viernes 16 de marzo de 2012 y aquí comienza la información del Gran Santander porque en Oriente de Noticias estamos comprometidos con la región y la información. Diego, buenos días, estos son los hechos más recientes. Mucha atención, tenemos las primeras imágenes de los supuestos baldes bombas que fueron instalados por la guerrilla, al parecer con explosivos en la puerta de entrada a la alcaldía del parque principal del Tarra, en norte de Santander. Desde hace más de 24 horas reina el miedo y la zozobra en este municipio norte santandereano cuando se observan en las imágenes. Hoy cuando nos disponemos de ingresar al Palacio Municipal para iniciar nuestras labores de oficina nos encontramos con la desagradable noticia de que nuevamente y por segunda ocasión en esta semana las instalaciones de la alcaldía y el parque principal son los metros de instalaciones de artefactos explosivos. Los funcionarios de la alcaldía nos encontramos despachando desde la Casa de la Cultura a espera de que llegue personal anti-explosión para comprobar que efectivamente hay explosivos o por el contrario se trata de una pasada.